¡Hasta la próxima! 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 funcionan por curiosidad es que me parece tan malo los lilas que si la bonificación es para ellos y si es que se está lo que es que no quiero poner está es que no, no este si lo puedo poner porque creo que el de Kenobi ya está en defensa sepape gracias por esa resub, perdón, esa suscripción, bienvenido a la familia de los canallitas este si lo puedo poner todos los combates que puede ser sorpresa si nuestro amigo Anakin me da un sopapo y me va a tirar el equipo ahí está ahí está, ahí está ahí está, eso mismo eso mismo bueno, que os lo digo aquí puede pasar esto mira que rápido ha sido la apuesta de ahí los traders han ganado ah, vale, no ha sido no ha sido tan desigual o sea, 73% en contra vale, eso sí que me parece ya más normal el que más ha sido en contra ha sido Feurdia que bueno, no te vas a llegar casi nada 1,37% sobre la linsita postada si no, es que me he ido de boca a ella a buscarme los problemas vale, que puedo poner yo hasta ahora no tengo resistencia que no sea algo muy tocho unos boogies unos boogies que no los uso nunca con restos rollo Tartful este, este, este yo creo que voy a meter al Veterano Han los Tusken los he puesto en defensa los he puesto en defensa creo que, no sé si los puse en la ronda anterior o cuando acabó el directo de la ronda 2 los cambié que era algo que iba a hacer o sea y no vamos, creo que es así solo falta que lo hayas soñado no, no lo he soñado y no voy a poner el Atacron vamos a ver si vao a ver si tengo el daño aquí creo que sí, ¿no? me parece que tengo que intentar matar a Barriss oh, no tengo el daño que estas otras si los golpes críticos son tan chusteros está, fuera Barriss hay de Bandor menos mal que está Bandor ahí vale vale, aquí vamos a hacer un si what que podría que podría meter más seeds pero y dejar agua Tambor vamos a intentar recuperar algunos estandartes ay, espérate y no, pero esto lo usé con el si what lo utilicé contra con tanque contra Cere que fue 65 y contra C perdón, contra Cere contra C sí, contra Cere y que utilicé yo contra Malgus el otro día utilizaría esto no alguien se acuerda que utilicé contra Malgus o no estaba Malgus en defensa tiene una fuerza ahora mismo fue con leyenda contra Malgus no se acuerda que utilicé podría probar bueno, probar no que ya lo hemos utilizado podría utilizar Bastila creo aunque no se hasta que punto el rato de victoria de esa combinación me va me gusta no, no me va a comer la cabeza si what son más o menos lo vimos buen rendimiento cuanto a estandartes what lo siento por decir a todo esto porque vas a palmar ya no pulso auto simplemente porque antes de tener la definitiva tendré el vincular otra vez y luego vincula a quien le sale del papo y no me interesa ah 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora tendría que hacer... Sí, del papo. Tendría que hacer combate contra Ceres. Como no sé qué puedo tener detrás, me parece que voy a ir contra ella. Que no me... Me ha dado algún sustito en el pasado. Vamos a confiar que no sea otra vez igual. Sí, sí. Es que sé que también es fuerte aquí. O sea, es fuertecilla. Pero bueno, como... ¿Sabes? Es que mira, ¿sabes cuándo...? Si tenéis algún amigo con hijos, ¿vale? Hay palabras, o sea, hay tacos que si tú los dices y el niño lo repite... Porque es lo típico. Fruta, cosas así. Pues no te interesa que... O sea, es malo que tú lo digas con el niño al lado. Porque si luego va con el cole o en la escoleta y dice... ¡Fruta! Pues se me plantea, ostras, ¿dónde ha escuchado eso? Pero, papo... Y si ciertos insultos que no son comunes... O que el niño a lo mejor no puede decir, tipo mamarracho... Un niño pequeñito, mamarracho, es una palabra complicada de decir. Pues... Te da margen, ¿vale? Pues yo utilizo muchos de esos tacos para... Porque hay niños pequeñitos a mi alrededor, por mis amigos... Y tengo que ir con cuidado con lo que digo. Papo, mola. Te da margen para eso. Vale, flexible teníamos... Creo que le tengo que... El equipo de... De Traya. Sí, sí, te tienes que... O sea, es un consejo que te deis de usar. Eso. Palabras poco comunes, aunque sean tacos. Que es... Que no es normalmente... O no lo puede decir el niño, o no le presto atención. De los potenciadores no me vale para este. Sí puede valer. Aprende insultos con lolin. Si es que... No podéis decirme que en cada directo no hay algo nuevo. Como para vosotros, ¿eh? Uy, qué rápido ha ido. No, tiene de a pegar. No, tiene de a pegar. Uy, que molón el ruido, el efecto de la habilidad esa. O sea, el efecto de sonido más me ha gustado. Muy bien, Savage. Uy, 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 uy. Mierda. Esa es lo que me llevo. Sí, intento que sea family friendly, pero a veces pasa lo que pasa. Que alguna cosilla se me escapa. Buenas, Álvaro. Tu nombre ha salido, lo he visto por ahí rulando en la parte final, pero has quedado cerquita, pero no. Uy. Qué pena no poder ver la cantidad de salud que debe tener ahora Nihilu. Vaya piña se lo ha metido Cere. Me mola el ruido, eh. El efecto. Pulcrum no le hace nada a Savage, pero... Bueno, ya lo aguanto mejor. Yo creo que la Nihilu debe estar ya en el siguiente turno, me parece. Vale, le voy a tirar. Y creo que tengo que apurar, eh. A la auto. Lo voy dejando y lo voy a dar el girón. Que le peguen a este y que luego le hagan focus a... A Pulcrum. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Buah, ahí estamos. Rallof, te está costando mucho conseguir tu primera leyenda, te cuesta subir las reliquias. Es que no hay... El tema de conseguir reliquias, en materia de reliquias, es sobre todo también por el crimen en el cual estás, que hagas los 600, que tú hagas... Que intentes siempre estar en el máximo, en el tope de naves, el máximo rendimiento que le puedas sacar a tu ronda, bueno, a tu gran arena. No hay trucos, realmente. Son, bueno, una serie de... Desprimir la cuenta. Cuesta siempre al principio, eh. Porque la mayoría de premios, en las recompensas en el juego, cuanto más grandes tu cuenta, mejor son las recompensas. Porque tienes acceso a más eventos y más cosas. Pero al principio es siempre muy complicado. ¿Te refieres, Pablito, a hacer vídeos rollo, pues lo que hay de la primera orden, por ejemplo, que pone modificadores, counters y todo eso? Háblate algo así, pero con nuevas setups. Trens, sana y dash. Vale, aquí no hay nada. Vamos a hacer... ¿Qué voy con el chungo? ¿Qué voy con el chungo? ¿Qué voy con el chungo? Voy a probar a Embo. Por el disipar que tiene en el básico. Página... Yo, cuando quiero ver modificadores... Voy aquí, ¿vale? A la... Eso de los chungo.gg. Esto es la base de todo. Y voy a consultar ahí cada personaje, los modificadores que más utiliza la gente. Luego está... No, esta página ya sí que no la utilizo. ¿Cómo se llamaba? Mods Optimizer. Que esto ya te optimiza tus modificadores. Que es esta. Con tu código de aliado y vas al personaje y te hace un... Bueno, por diferentes parámetros te lo recomienda. Luego tiene una... Creo que tiene opción de pago también. Con más cosillas. Creo, ¿eh? Yo ya no la utilizo. De tiempo que voy a utilizarla. Sí, lo puedo mirar. Lo puedo apuntar, Pablito. Yo apunto las cosas, ¿vale? Y voy haciendo sobre la marcha. Pero sí. Guía de... Bueno... De setups. No, setups no. Sería... De facción. Guía por facción. Tengo que conseguir ese bloc de notas. Sí, lo puedo apuntar. No hay problema. ¡Chao, Cacis! Venga, vamos a ir aquí. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Venga. Y aquí. ¡Va! ¡Cao! Setups humildes. Eh... Espérate, espérate. Ahora me voy a concentrar aquí, ¿eh? Un momentito, por favor. Creo que era así. Para proteger a Leia. ¡Vamos! Un maldito bloqueo que me ha metido el desgraciado. ¡Uh! ¡Maldito bloqueo! A ver qué tal esto. Ahora ha sido mi venganza. Drogans ha ido a tomar el viento. ¡Ay! ¡R2, R2, R... ¡Uf! No. Espérate. Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí. Toma de tona, dores. Y otro. Y van 28. Y van 30 y no sé cuántos ya. A ver si no lo veo. Mierda, asquerosa. Muy bien. Me toca. ¡Budaaaa! A ver, ¿qué tal? ¡Ay! Estaba la previsión. Que me haya quitado hablando. Me cago en la leche. Pues tempo no me va a molar tanto, ¿eh? Me ha quitado a provocar enseguida, pero por el resto... Y el bloqueo de habilidad que me ha metido creo que ha sido el viejo Ben. Sí, ha sido el viejo Ben. Que no le peguéis a Leia, que es... Mi damage dealer. Fuera. El tiempo corre mi contra. A ver, ¿qué tal ahora? Pues no me basta para agarrarme el resto. Tendré que acumular. Ay, 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 ay. No. No. Salvo. No, 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 no. Cómete al... A Embo. Me revienta. Pues no voy a cargarme la con facilidad, ni cago en la leche. A ver si no puedo quitarle... No, 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 no me da tiempo a quitarme el viejo Ben. Lo bueno que no creo sería poder lanzarle la definitiva con Java, que no me van a dejar, por el bloque de habilidad. Y por el tiempo. Y cargarme el viejo Ben. Y empezar solo con Mormozma y Leia. Que no me da. No me da, 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 no me da. Que es hecho desgraciado de habilidad. Es que lo he utilizado a la ulti para levantar al grupo. Pero... Es que he perdido al Lando muy rápido. Será un fulminado. Voy a suponer... Voy a suponer... Que limpiar esto con Primera Orden debería bastarme. Puedo... Hacerlo mixto. Meter a la armera. Yo creo que el Faginacionado debe estar en defensa. Ahí mierda. Ah, pues no. Entonces voy a ver si tengo el equipo guardado. Es que el Faginacionado lo he gastado. Va a la armera. Y este sí que van a estar. Pues caerá un Alpha. Y dos de la Primera Orden. Hax y Soldado quizás. Y pondremos... 5% ataque. Si, no. A ver. Es que... El otro día costó, eh. O sea... Costó bastante. Esperaba que fueran todos los días. Ahí. ¡Auja! No sé hasta qué punto me conviene pegar al viejo, eh. No sé. O sea... Vale, viene ya. Voy a hacer una arena de broma. Adiós, armera. Madre mía, vaya piño. Venga, ahí tenemos la definitiva. Y ahora Aries, aprovechando que hay 4. Así vuelvo a cargar la definitiva rápido. Espera mormormo. Toma, piño. Toma, toma. Y la tiro por si me ahorro su definitiva. Venga, Aries. Con 3 personajes, me ha limpiado todo el equipo. ¿Los que merecen un data? ¿Solo es el BG? Sí, creo que no ha salido ni un solo data de Geos, me parece. Ahora lo amplio un poquito así de memoria. Pero creo que no, que no ha habido ni uno. No sé si me ha fallado la memoria. Pero no recuerdo nada así muy característico de ellos. Calio cumpliendo su venganza. Primero Jani y luego Leia. Venga, Focus otra vez. Madre mía. Madre mía, la mocha que tiene. Unos cuantos turnos así. Y aquí lo malo es como es una porquería. Pero lo guay sería tenerlo bien a IG y a HK que juegasen ahora y me reviento a Krasanta. Lo bueno es que es lo suficiente para que le pueda volver a aumentar los enfriamientos al equipo enemigo. Data de Poggle. Es verdad. Es verdad. Que además creo que fue cuando salió el... ¿Cómo se llama? El Omicron. Pero no era de... Era data separatista, ¿no? No era data de Geonosiano. Toma. Venga, Joike. Este ya está. Este puede caer. Y ahora no puedo hacer nada. Tengo que esperar. Venga, ahora rematamos a Bowles. Me parece que ha sido semisilical. Rey va a ser Starkiller He sacado a los Fenix de defensa Para usarlos contra Reva y no veo a Reva en defensa Y creo que he saltado el counter de Rey Porque debe estar inflexible Vale 5% de defensa por potenciador Está guay esto Está muy guay esto De momento no puedo hacer Nada más que estoy haciendo Vale vamos a intentar meter la conmoción Vamos a pegar aquí Zapata es medio retorno Vamos a disipar todas las Comunidades de los golpes críticos Yo creo que a este no voy a poder comprar No conmoción el euro Hoy les hace hecho saltar el daño Me cago en la leche Vale aturdimos a Ben Vale otro amarillito Dios Otro amarillito Y ya está Y ya está A ver si Aturdido a Rey Bueno el resto Todo aturdido Vale y ahora es simplemente Intentar dejar dejar a Rey tocadita Muy tocadita Muy tocadita Y que Remate con esta Ahí está Ahí tú no Tú no Tú sí puedes morir ya Ya saldrás de sigilo Toma para ti Venga Venga Kailo Digo Kailo Star Killer Es que tienes que Enchufarle Así Pimba Ya tiene conmoción Mientras no la pierda Pero acierta tío Vamos Ahí está Aturdida Ahí va a entrar todo Y Listo Guay Marilor Vader Leia Leia Tumba Lord Vader Que esto lo sé Que son cosas Que no probaban En la vida Tumba Leia Lord Vader O palmas Trepitosamente No sé Alguien sabe Es que Soy capaz de decirme Que lo tumba Leia De Sora Versus Lord Vader Que como pierda la ronda Por perder un combate Con Leia Bueno Que leches Me aguanto Vamos a sacarnos la duda Bueno me voy a sacar yo la duda Vamos a poner Si sale mal Pues sale Escarmentare La cosa es Metohan y Chiwi Que sería perder Rebeldes Me quedaría la 501 Me quedarían Jedis con Bastilac al Kestis Y Pues si 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 Voy a empezar Con el tocho Vale Con el equipo tocho A ver que pasa Si veo que va muy sobrado Ya en el futuro Si voy a utilizar La Leia Pues será Con un equipo más Normalito Vamos a A ti ¿Por qué? 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 No, es que pues aguanto a la mole, pensé que palmaría. Jolín, me han chupado la definitiva en nada, eh. ¿Se muere el braider así? Sí, bien, cómodamente. ¿Se muere el braider? No, 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 no. Tengo que ajustar algunos mods en el equipo más débil de Leia. Porque es un poco chustero. Pero ha ido cómodo, eh. Ha ido cómodo. Creo que contra Trench no tengo puestos... ...counters, pero vamos, 501 valles de cabeza. Que le llaman de los reyes se nos calcan en el suelo. Eh... ... ... Sombra de los Sith Ese es el ¿Cómo se llama? Es el libro En el cual en teoría se cuenta La búsqueda que hace Luke del emperador Entre el episodio 6 y el episodio 7 Puede ser Que es Típica novela para rellenar agujeros De guión Gracias Mindy Lovski Por esa resuscripción Muchas gracias por tu apoyo Me sonaba Es que Me sonaba Me sonaba que era Esa novela Es que Mira Hablando ya De novelas Y demás Hay una cosa Que se ha convertido Ya parece una costumbre Y es Utilizar novelas Para rellenar agujeros De guión De la película Contando cosas Que pasan por medio O incluso contando La película Con cosas Que no No me tiran Porque Porque no O sea Alguna vez lo he comentado La novelización Del episodio 9 Tiene fragmentos Que no salen En la peli Que yo creo Que son importantes La parte Que se habla Con los nombres Hace Años Un par de años Que la leí La parte Del oráculo Este No me acuerdo El nombre Que tiene Que seguro Que vosotros lo sabréis Del oráculo Que sale En el planeta Mustafar Que habla Con Kylo Ren Que creo Que ha aparecido En la saga Principal De Darth Vader Tío Ponlo en la peli Ponlo en la peli Pues no lo ponen O sea Hay Que yo Sabéis lo típico Que dicen De Ay es que La novela Es mejor Que Perdón El libro Es mejor Que la peli Para eso Eso puede valer Cuando sacan Una novela De algo Los juegos Del hambre Harry Potter Juego de tronos Lo que tú quieras Y hacen la adaptación Y dices Vale Me ha molado La serie O la peli Pero la novela Es mucho mejor Pues vale Ahí Lo entiendo Pero si haces Una peli Que en teoría Es lo original Y la novela Es mejor Que la peli Es en plan De tío No Hay algo Que no se ha hecho bien Ahí he gastado Este Yo creo que me he dejado Guardado por aquí Un equipo El de remanente imperial No lo tenía apuntado Ah Creo que lo usé Contrastarros Me parece Este Ostras Pues 30 dólares Por un montón De libros Mola Pues gracias Vendilos Por cierto Que estoy leyendo Así un poquito Refil Con el rabío El ojo Yo creo que Voy a pulsar Aquí Gracias Vendilos Yo estoy contento Me devolveré Gracias por tus palabras Mierda Que van a Para que pulso Automático Para que Para que Para que el combate Se alargue Es que me lo tengo Me lo he buscado Pero no puedo Ah Pues nada Vamos a ver Con esto Este combate Lo voy a perder Por tonto Toma piñazo Si, si Solo necesito Que cada uno Maturda A A nadie Que sé Que es mucho pedir Y que el soldado Y que el soldado A la muerte Pues Bueno Para Han Tomar viento fresco Es que al final Tiene que jugar En manual Claro Me he hecho De papelito Si Es que Yo digo Creo que El El Como decirlo El tope De El punto Más álgido Que he visto De Disney Fue Digamos Vengadores Endgame Creo que ahí Tocaron El techo Fue Lo máximo Fue Concluir Diez años De películas Lo más Creo Que más o menos Estuvo a la altura Incluso hasta Spiderman No Way Home Creo que Incluso Spiderman No Way Home Está Muy bien Pero Son las películas Inmediatas Justo después De Endgame Los efectos Especiales Uy 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 Que no ha entrado Nada Pero A partir De ahí A medida Que van pasando O que iban pasando Los años Cada vez Veo con menos Ganas Veo más Por compromiso Que por otra cosa Lo que hacen O sea Vi WandaVision Loki Todas las series Que sacaron De Bueno Del universo Marvel Porque Era justamente Época Covid Y bueno Había que ver algo En casa Pero ninguna De las series Que sacaron Me entusiasmó Como para decir Ostras Que ganas tengo De que salga La siguiente temporada Es que es así O sea Ni Loki Que hay gente Que la Oh Loki Ah Ni Loki Y por ejemplo Incluso las series Las cuales Tenía muchas Expectativas Véase Winter Soldier Y Falcon Ni eso O sea Ni eso Y a medida Que han ido Haciendo series Y series Y series Y películas Ya Que pues Dije bueno Las series Lo veía así Pensaba Bueno Las series Son un poco Un rellenito Para nosotros Para que Estemos entretenidos Lo que importa de verdad Son las pelis Creo que Todas las series Que sacaron Lo que pasa Lo que pasa La serie Si no lo veías No te afectaba A las pelis En plan De Eso lo comenté WandaVision Acaba en el mismo punto En el cual Visión no está Y ella lo echa de menos El Winter El soldado de invierno Y Falcon Acaba en el mismo punto En el cual Falcon Hereda el escudo De Capitán América Loki Acaba en el mismo punto Que se ha escapado No interviene En la línea Principal O sea Todo acabó igual Y dije bueno Es entretenimiento Pero es que Ni siendo algo paralelo Me ha entusiasmado Y ya os digo La segunda temporada De Loki La he visto Así De Como cuando estoy Mirando el chat Que estoy haciendo cosas Y veo el chat Y me pierdo cosas Pues igual Y Por Para mí Las opiniones Son como los culos Todo el mundo tiene uno Para mí Lo único que vale la pena Es el último capítulo De otras temporadas Por el único capítulo En el cual Yo estoy haciendo cosas Y dejé de hacer Lo que está haciendo Y me puse a mirar el capítulo Y me resulta También curioso Que De todo lo que han hecho Lo que más Tanto en Star Wars De Disney Como en Marvel Lo que Para mi gusto Ha tenido O ha sido Más interesante Han sido las Las cosas Que no tienen nada Que ver Con lo principal O sea Con la saga Principal De Marvel Sin contar El Eso El Game De las películas No hay ninguna Que me haya Flipado Pero Con los La primera temporada De What If Yo acabé Venga Venga Muy bien Con la primera temporada De What If Yo acabé Contentísimo Dije Buah Es que Quiero más temporada De What If O sea Me encantó La primera temporada La segunda No La segunda Me pareció Muy flojilla Muy 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 Flojilla Pero la primera De What If Me pareció Brutal Y de Star Wars Creo que fue Tales of the Jedi Que tampoco Tiene nada que ver Con la saga Principal O sea No es Eso O sea Son Cuentos Un poco Por separado De lo Principal Que sí Que te añaden Contexto A lo que Ha ocurrido Pero que no es Seguir desarrollando La trama Pues me encantó También Pero el resto El libro La fe flojita Para mi gusto Las Las temporadas Mandalorianos Tienen pues Sus momentos Pero no es En plan de Uy Me encanta O sea Yo por ejemplo No he vuelto a ver El Mandaloriano O sea La he visto La vi Y no he vuelto a ver Ninguna temporada Me ha entretenido Me ha molado Pero no ha sido En plan de Uff ¿Qué más hemos tenido Así de live action? Ahsoka Tano Sí que me ha gustado mucho Pero bueno Sé que hay gente Que no le ha molado nada Pero a mí me ha gustado Mucho Esa Tano Y sí que creo Que es una serie Que volvería a ver Chao Gilconza Cuídate De Echo No sé por qué Me ha salido Una noticia Que Espérate Mira voy a verlo A ver Joder Si pongo Echo Pone El Amazon Echo Vale pues Fue un clickbait Me salió Lo típico De noticia De He visto Echo Como por adelante Ya he visto Echo Y una decepción Y yo no me digas eso Por favor Pero ahora estoy Ah es que ahora sí Ahora sí estoy viendo Una fuente fiable No un clickbait Que la gente que ha podido ver Los dos primeros capítulos Les ha entusiasmado La serie Que recuerda mucho Al estilo De Daredevil Muy Terrenal Muy Sucio Muy Eso Más Daredevil De Netflix Daredevil De Netflix Yo espero que sea así Si se parece Un poco A Daredevil De Netflix A lo mejor Con eso remontan Lo de meter La nave de Sabine De refuerzo Ahí es por Es por el Enfriamiento De la definitiva Metes Metes la nave de Sabine De primer refuerzo Y inmediatamente Puedes meter En el siguiente turno La nave El aniquil La nave El merodeador No Perdón Del tanque Si no me lio La que tiene El aniquilar Entonces Tienes Refuerzo Y aniquilar Pum Una de las de otra En combate espejo A veces te puede arruinar Depende como salga La ganancia Medio de turno Andor Andor me moló mucho Andor me moló mucho Pero No os ocurre Vale Por ejemplo Que hay veces Que veis una peli Que os mola Vale Que os dice Ostras Que esta peli es buena Pero es tan ¿Cómo decirlo? Densa O tan O sea A veces A mi me pasa Por ejemplo Que las pelis Que son duras ¿Vale? Rollo De que se Algo Estilo La lista De Slinder El pianista Pelis Que dices Buah Que es un peliculón Pero Fuf Fuf No la vería Todos los años Porque es que es dura Y yo quiero ver el cine No para estar pensando Uy madre mía Pobrecita esta gente Al menos mi caso Es en plan Yo no quiero estar viendo Serias o películas Pensando Madre mía Como sufren Sino para pasármelo bien No digo que no disfrute De una película De ese estilo Pero claro No es en plan Uy Por compararlo La jungla de cristal Cada año la veo Eso lo comento Todo día Cada año veo La jungla de cristal ¿Por qué? Porque sé lo que voy a ver Voy a ver Un poco de cine de acción Para los miteros Donde los buenos van a ganar Y Y si muere alguien Pues no es de los protagonistas Y el jefe Pero también se acaba Con la mujer Bueno Con la tía O sea Es buen rollito Tú ves estas pelis Y dices Madre mía Cuanto sufrimiento Pues Andor es igual Es en plan de No de este estilo Pero es para O sea No crees que es a todo No hace gracia Pero es en plan de Ostras Dura O sea Es densa No es palomitero Por eso De lo que he sacado De lo que he sacado Realmente De Star Wars De live action Así que Me ha molado mucho más Andor Y eso que me costó Al principio Porque Tarda mucho En arrancar Y es muy Pero lo he disfrutado más Que el libro Bafet Sin duda Que algunos momentos Del mandaloriano Porque el mandaloriano Ya os digo Está genial la serie Pero no me parece Esa locura Que A veces La gente dice O sea Es que el mandaloriano Es una pasada Bueno Me mola Está guay Pero Yo creo también A veces Lo que pasa Con esto Es que Cuando estás en la mierda Perdón por la expresión Pero cuando estás en la mierda En cuanto a A lo que A lo que estás recibiendo De 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 Las secuelas Se hicieron con prisa Sin un Una ruta Establecida Y cuando Recibes esto Que dices Vale Te haya gustado No vale Pero Porque a mi por ejemplo Hay cosas De las secuelas Que salvo Salvo Que salvo Entre comillas Salvo Que meto de refuerzo Yo ahora Hay cosas De las secuelas Que Por ejemplo El despertar de la fuerza Como reinicio Vale Que es una copiada Pero como reinicio Me gusta Luego pues bueno Se descalabra un poco todo Y creo que lo he dicho Alguna vez Los últimos jedi Puede ser todo lo controvertida Que queráis Pero lo suyo Era seguir por ese camino En plan de Que han optado por esto Pues ya Tírate de cabeza Si has metido los pies ahí No salgas Es que va a ser peor O sea No vuelvas atrás Ya tienes Ya has pisado barro O sea Uh 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 Si estabas en el agua Ya has salido Estás pisando barro No vuelvas al agua Porque el barro lo vas a llevar al agua Sigue por el barro Yo creo que con los últimos jedi Se tendría que haber seguido por ahí Gustase más o menos A la gente que disfrutó Los últimos jedi Uh 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 Ya Ole que viene Se ha muerto solo Ya sigues ese camino Algo parecido Podríamos decir Del universo de Zack Snyder De DC Es en plan de Lo habéis contratado Para que haga el universo de DC Y el rollo Marvel Vale Pues que las pelis de Snyder No nos gustan Tío Lo has contratado Pues Te vas Te hundes con él Te hundes con el barco Pues claro Hemos tenido Hola guapa Hemos tenido Un reinicio de Star Wars Con Bueno Con las secuelas Que han sido un poquito Bueno Eso Que por ejemplo es una pasada Y no lo han sido La crítica Bueno Los fans Han ido a saco Con Los actores Con Disney Con todo Que sale algo Que te recuerda un poco A la esencia de Star Wars Y dices Buah es que es una pasada De serie No ¿Recuerda la esencia? Si Pero si todo el contenido fuera Y luego Es que lo compararía Por ejemplo Con Marvel Cuando Marvel sacaba La mayoría de pelis buenas ¿Vale? Rollo Guardianes de la Galaxia Doctor Strange Spiderman Vengadores La primera de Vengadores Capitana Capitana América O sea cuando todas las pelis de Marvel Eran en plan Hay pelis buenas Pelis mejores Y pelis que flipas Claro Las pelis buenas Eran pelis Bueno Que dentro de lo que es El nivel No era una pasada Pero tú la veías Y decías Está bien Pero no la escogerías Como Uy Qué ganas de volverla a ver Con el Mandaloriano Para mí Pasa algo parecido Sería dentro de lo que es Star Wars No una pasada Sería Está bien Está bien dentro de lo que es En un universo ideal Está viendo Que es Esa serie Dentro de lo que es Ese estilo De lo que es Star Wars Pero no Hemos recibido todo Mucho Bastante malo Entonces recibimos algo Que está bien Y decimos Uy Qué buena es Pero si Pero si todo fuera De notable A excelente Yo no pondría Mandaloriano Como excelente Bien alto Un notable Bueno Sí Urkos Es lo que digo Ahora tengo mucho que leer Es lo que acabo de decir O sea Andor Es que Por ejemplo Andor me parece mucho mejor Que eso Como muchas que he dicho De Libra Bafet Por ejemplo Y me mola más Que O sea Prefiero antes La temporada entera De Andor Que Una temporada entera Del Mandaloriano Porque del Mandaloriano Hay capítulos Que digo Bah Es que Es infumable Sí Exactamente Urko Lo mejor Del Libra Bafet Es cuando no sale Boba Fet Los he entregado Con todos los lincitos Exactamente B8 Exactamente B8 Que no vi me pasa lo mismo O sea La serie que no vi A mi me ha gustado Pero No diría Es un 10 de serie Vale No Pues Un 6 Un 7 Dentro de lo que sería Un mundo ideal Del universo De Star Wars Me gustaría Sería un complemento Perfecto Vale Un complemento perfecto Al universo Pero no sería Oh Es que la vuelvo a ver Por ejemplo Cuando Ahora ya no Pero cuando Hacía Los maratones De volver a ver Que esto lo he hecho Una vez Vale O sea En estos 10 años Bueno Para que eso es más Pero del universo Cinemático de Marvel Cuando empezó Pues iba siempre al cine A ver la nueva película Vale Y disfrutaba Cuando salía en streaming La volvía a ver Vale Y luego pues Cuando acabó Volví a hacer El reinicio De todo En plan Por orden Y Hay películas Que volví a disfrutar En plan Es que Volvería a verlas otra vez Por ejemplo Iron Man La primera de Iron Man Es una peli que La puedo ver Una vez al año Y me entretiene mucho Me encanta Capitán América Las de Capitán América Me molan todas Las volvería a ver Pum Y hay otras pelis Que pues bueno Son ese 7 Dentro del universo Cinemático de Marvel Hay pelis que son Para mí un 4 Rollo Thor La segunda de Thor Por ejemplo Pero que claro La Pasa algo parecido Como con estas series Como Por ejemplo Ahora con Kenobi Andor Y El Mandaloriano Y todas estas series Azucatano Al que le guste la serie Dirá Es que esta serie es un 10 Vale Que le encanta Esta serie es un 10 Uno a un 10 Vale Pero porque le estás comparando Con el resto de cosas Y tienes Te entusiasmado Entonces como que Estás inflando la nota También pasa algo parecido Con las Películas malas En este caso El universo de Marvel Que Incluso las malas Vale Por ejemplo Para mí La primera La segunda de Thor Sobre todo la segunda No me No me entusiasma Demasiado No es que El personaje me mola Pero no es en plan Me encanta Pero como el universo Es tan bueno Las veo Y hay detalles Rollo Las camas de infinito Loki Odín Ojo de halcón La primera La gente Coulson La vida O sea Son cosas Que Las veo en el contexto Y para esa peli Que en cualquier otro caso Si fuera una pelea aislada Diría Que tostón No la pienso volver a ver El resto de películas Del universo Hacen que Pues la La pueda volver a ver La disfrute Entre comillas Entonces Infla en la nota Al final Todo depende De en que Contexto Estés analizando Pero ya os digo Para mí Si Con Bueno Tanto con Marvel Como con Star Wars El problema Ha sido Sobre todo Creo que ha sido Porque Disney Ha querido Coger el pastel El trozo de pastel Del servicio De streaming Y que además justo Coincidía con el tema Del COVID Y ya se han puesto a hacer A punta pala Bueno Creo que empezó antes La idea Y tuvieron la mala suerte Por lo que estuve leyendo Tuvieron la mala suerte Que empezó el COVID Y por el tema De restricciones Y demás No se podía hacer Una supervisión Exhaustiva De todo Por el tema De seguridad Y demás Y como Primaba El 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 hacer el contenido En los plazos Hay muchas series Que creo que La calidad Se podría haber mejorado Pero claro Que importaba Por los números El que haya series Que cuando se venda Disney O Disney Plus La gente diga Ostras Es que están las series De Star Wars Las series de Marvel Hay que comprar Hay que suscribirse Y claro Pues eso Creo que por desgracia Soy un negativo Tanto para Marvel Como para Para eso Para Star Wars Porque lo Lo que no es normal Por el tema Del dinero Al final del dinero Es que se haga Por ejemplo Lo que ha hecho Tom Cruise Con Misión Imposible Que justo Cuando empezaron Bueno Cuando la estaban rodando Era el tema del COVID Y se ralentizó Un montón eso Por contagios Y demás Pero usted dijo No Es que lo que importa La seguridad Y la salud Pues Que hay que tardar más Que cuesta más dinero Me da igual Eso sería Eso es que Tendría que ser lo normal Y no lo es Pero bueno Creo que Al menos Marvel Y me imagino Que van a indirectar Disney De haber tomado Nota de eso Para que Aunque tarden más En hacer una serie Tengan más supervisión Y sea mejor Porque de momento Lo que he visto De los trailers de Echo Y las críticas Han sido Muy favorables Lo cual Mola De la serie De Dark Devil Han dicho que Han tirado todo Bueno La han reinició O sea La habían rodado Y han dicho No no Esto no pasa Los cortes de calidad Y la han echado Para atrás Y la van a volver a hacer Pues bien En plan De no delante Es algo que sabes Que va a ser un truño Porque es que Joder es el personaje Y de Star Wars Es verdad que Con las series De Star Wars Parece que Bueno Al menos Ya tienen claro El camino a seguir Sea mejor o peor Pero Hay un camino claro En cuanto a las temporadas Que quedan Y como va a terminar Todo en una película Del Mandoverse Que es en plan De Vale Será mejor o peor Pero bueno Ya está claro el camino Y tienen claro Que van a hacer La peli 10 de rey O sea Que más o menos Saben el camino Y están organizados Que es más De lo que se puede decir Hasta que hace nada La segunda La segunda De la remesa mala La he visto Refilón También De ojo Y en esta Si que no he mirado Ningún capítulo O sea No he dejado De hacer nada Siempre he visto Refilón Bueno Bueno Canallitas Vamos a cerrar El directo Yo creo que sí Que lo he dado Los lincitos ¿No? Sí A ver Sí Porque además He dicho Sí Sí Lo cerramos Cerramos el directo Ya Después de esta Charla así Tranquila El rival No ha atacado todavía Pero bueno Ya os diré El jueves Qué tal va Como os dije Iré viéndose la semana Que hago ¿Vale? Espero que hayas disfrutado Directo de esta charla Y nos veremos más En el siguiente directo En el jueves Y bueno Más cositas Y todo eso Gracias por pasar por aquí Espero que hayas disfrutado Un besazo Canallitas Pásate buena semana Y que la fruta se acompañe Y que la fruta se acompañe